Se acabaron los trámites innecesarios en entidades estatales, que ahora deberán estar interconectadas para obtener datos del ciudadano sin que éste tenga que presentar documentos cuyo costo salían de su bolsillo. Las medidas de simplificación administrativa fueron anunciadas por el premier Fernando Zavala. Las entidades públicas ahora se tienen que organizar mejor. Ya no se le puede trasladar al ciudadano los costos de una ineficiente administración. El Estado, la administración pública, tiene que trabajar para todos los peruanos. Dentro de este primer paquete de simplificación de trámites, se contempla desde la obtención gratuita de la primera copia certificada de la denuncia policial que interponga el ciudadano en cualquier comisaría, hasta la realización de trámites con el DNI vencido. Que vayas a una comisaría a denunciar un robo, ha sido la víctima, ya no tengas que luego ir a pagar al Banco de la Nación la tasa para que te den la copia de la denuncia. Lo que te dice el decreto es recibir de inmediato y gratuitamente la copia de la denuncia para que tú tengas luego la facilidad para los otros trámites que debas hacer. Ahí el decreto no toca la regulación electoral ni de RENIEC de ningún tipo. Simplemente dice que uno puede realizar toda clase de transacciones, puede viajar. En otras palabras, el DNI no pierde su característica, su carácter identificatorio. Entonces, el ciudadano, aunque tenga la fecha vencida, va a poder ir a cobrar un cheque, va a poder ir a firmar, a legalizar su firma a una notaría. Otra cosa es que siga obligado a renovar su decreto. Eso es independientemente de que lo tiene que hacer. Pensando en los ancianos, se eliminará el certificado de supervivencia. Por ejemplo, para el gran sector de adulto mayor que recibe una pensión, se ha eliminado el certificado de supervivencia con el que tenían que acreditar su existencia ellos mismos. Cuando la administración pública debería cumplir su función de buscar por otros medios, que además lo tiene fácil, puede cruzar su listado de jubilados con el listado de fallecidos de la RENIEC. Asimismo, el certificado de discapacidad no solo se obtendrá en hospitales del sector público, sino en centros de salud privados, donde un médico certificador extienda el documento. Los antecedentes policiales, penales y judiciales solo serán solicitados una sola vez por estas entidades. Una vez ingresados al sistema, las instituciones públicas deberán obtener la información directamente desde una base de datos. Este decreto legislativo da como plazo a las instituciones públicas 60 días para que se organicen e implementen esta nueva metodología.